La Defensoría del Pueblo Regional Arauca logró el día sábado un corredor humanitario para que las personas que deseaban ingresar a Venezuela lo hicieran. El paso humanitario solo duró dos horas por el Puente Internacional José Antonio Páez. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca y Migración Colombia lograron un corredor humanitario durante el fin de semana para que las personas regresaran a territorio venezolano. No, gracias, de verdad, agradecida de Dios porque nos dieron esta oportunidad para poder salir. Demasiado contento, contento, imagínense, desde mediodía ahí esperando, a veces podíamos salir desde ayer esperando ahí adentro de eso. No, suficiente, bien contento, ya vamos para la casa. El Defensor del Pueblo Regional Arauca, Jason Mariño, manifestó que era con el fin de que las personas de nacionalidad venezolana que se encontraban en Arauca regresaran a su país. Hemos logrado que Migración Colombia y las demás autoridades puedan abrir este corredor humanitario para que las personas que desde la mañana están intentando salir del país logren hacerlo. Es una medida excepcional, de manera que solamente es de salida y solamente será entre las seis de la tarde y las ocho de la noche de hoy. Está pendiente también que se pueda definir el corredor humanitario para temas de salud y también para el tema de educación, sobre todo a partir del próximo lunes. El corredor humanitario que se abrió el pasado sábado solo fue a través del Puente Internacional José Antonio Páez. La única entrada y salida del país autorizada es el Puente Internacional, de manera que los demás sitios de paso son irregulares y sobre eso las instituciones no van a decir nada. Pero por el momento es solo por el Puente Internacional. El corredor humanitario fue autorizado por el Gobierno Nacional el día sábado de seis de la tarde a ocho de la noche. Sí, es la autorización que da Migración Colombia, que es la que maneja esos temas de salidas y entradas al país. Durante estas dos horas, varias personas cruzaron la frontera que se encontraban en Arauca debido al cierre de la frontera por Colombia.